En reciente visita a Contramaestre, el municipio más agrícola de Santiago de Cuba, el primer secretario del partido en la provincia, compañero José Ramón Montagudo Ruiz, señaló las prioridades a seguir en la actual campaña de siembra de frío. A ganar la batalla de la siembra, luchar contra la tierra vacía, uso adecuado del suelo, el intercalamiento, todo lo que tenga que ver con el uso del suelo y el combate a la tierra vacía. Enmarcado en trascendentales efemérides, el programa de siembra contempla superar la etapa anterior. Nosotros ahora sembramos 70.000 hectáreas en la campaña de primavera y nos estamos proponiendo superar las 70.000 hectáreas en la campaña de frío. Y queremos que en esa batalla participen todas las empresas, todas las unidades productoras, a los productores en saludo, en una primera etapa, al 65 aniversario del Congreso Campesino en Armas. Un amplio movimiento político productivo. Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias.